Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Para mí Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor, aquel inmenso amor Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Llorando me alejé Llorando me alejé Que tú dijiste Una lágrima roto Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor 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 Que hace sufrir a mi vida Una lágrima Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer Y el recuerdo de tu amor 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 Cuanta tristeza siento al ver A cuantos niños desesperados Sin el calor de un hogar Por las calles abandonados Cuanta tristeza me da ver Que tienen hambre Que tienen frío No conocen la felicidad Siempre han vivido En el olvido ¿Dónde están? ¿Y quiénes son Es los padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Y quiénes son Estos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado Música 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 Por favor escúchame Hay que ayudar a estos pobres niños No solamente No solamente dándoles paz Sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Y quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Tú sabes Cuánto sufro Veo 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 Te cuento mis cosas, y todos mis fracasos de amores, yo solo a ti te quiero, comprenesí. Ya no puedo apartarte, de mis pensamientos, y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Adiós, yo le imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto te adoro, mamita? Ay, ay, ay. Al cielo imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. No existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. Tal vez se fue, pa' no volver, a mis brazos otra vez, por la pobreza, que ani de mí, y nunca más, la volveré. Solo el recuerdo, de aquellos besos, de una lágrima, lloré, aquella tarde, que ya se fue, y con el recuerdo, de tu amor, yo me quedé. Te fuiste, amor mío. Tal vez se fue, pa' no volver, a mis brazos otra vez, por la pobreza, que ani de mí, y nunca más, la volví a ver. Solo el recuerdo, de aquellos besos, de una lágrima, lloré, aquella tarde, que ya se fue, y con el recuerdo, de tu amor, yo me quedé. Estamos a Lengua de Agua, en Cerro Hermoso, los invito a que vengan a pasear acá, de donde es el Miramar, que estamos contentos y felices. Sin tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti. Si te fuiste, fue para hacerme sufrir, mi corazón si te quiere, y mi alma mucho más. Y si tú me abandonaste, por mi pobreza fatal, el ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios. Y si tú ya no me quieres, porque pobre sigo yo. Mamá, no me dejes. Ya te fuiste desde mi lado, y yo sufriendo quedé. Mis ojos mucho han llorado, por tu desprecio, mujer. Si algún día tú regresas, buscando felicidad, aquí encontrarás al pobre, que por siempre te amará. Música Llorando me alegre, por un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tener. Llorando me alegre, una lágrima, por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor. Música Que hace sufrir a mi vida, una lágrima, y un recuerdo, que por vida llevaré. Música Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Música Llorando me alegre, con un recuerdo en mi mente. Música Por tu amor dulce, por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme. Música 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 Por mi triste mejilla, por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor. Música Música Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Música Tú sabes, cuánto sufro, porque tú no me quieres, tú haces sangrar mi alma, con tu deseo, yo te cuento mis cosas, y todo mi fracaso. Música Música Te cuento caminar. Música Viz Música tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Adiós yo le imploro para que tú me quieras, y a Dios le pido que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto te adoro, mamita? Ay, ay, ay. Adiós yo le imploro para que tú me quieras, y a Dios le pido que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. No existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. En el mundo, más feliz como yo. Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te dio Dios, sácame de esta duda Poesimo héroe de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios, sácame de esta duda Poesimo héroe de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Para mí Dime que te dio Dios, sácame de esta duda Poesimo héroe de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios, sácame de esta duda Poesimo héroe de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios, sácame de esta duda Dime que te dio Dios, sácame de esta duda Dime que te dio Dios, sácame de esta duda Con un recuerdo en mi mente, sácame de esta duda Con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme, una lágrima roto Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera Bella y falsía, bella y falsía mujer Llorando me alejé, llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme, una lágrima roto Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu deseo Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Comprendecí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Si me concediera Que tú a mí me quisieras No existes ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres Por qué tú no me quieres Si yo tanto te te adoro Mamita Ay, ay, ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, ay, ay Dios mío Si me concediera Que tú a mí me quisieras No existes ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existes ni en el mundo No existes ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Más feliz como yo Pa' no volver Pa' no volver A mis brazos otra vez Por la pobreza Que a mí de mí Y nunca más La volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Ah, que ya es tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De su amor Yo me quedé Te fuiste, amor mío Tal vez se fue Pa' no volver A mis brazos otra vez Por la pobreza Que a mí de mí Y nunca más La volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Ah, que ya es tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De su amor Yo me quedé Lo recuerdo Lo recuerdo Fue Lo recuerdo Digo La recuerdo bien El recuerdo De su amor Lo recuerdo De la década Llega De la noche De la noche Llega Llega Deliro De la noche Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste es tenerme Una lágrima rotó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, de por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste es tenerme Una lágrima rotó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, de por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu deseo, yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos, yo solo a ti te quiero Y todos mis fracasos, yo solo a ti Compremecí, ya no puedo apartarte De mis pensamientos De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Y a Dios le pido Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existe No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres Si yo tanto te adoro, mamita? Ay, ay, ay Al sol imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Más feliz como yo El ánimo Mi amor Amor estoy perdido y mi alma llora por ti, si te fuiste desde mi lado fue para hacerme sufrir, mi corazón si te quiere y mi alma mucho más, y si tú me abandonaste, mi amor por mi pobreza fatal, el ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios, y si tú ya no me quieres, porque pobre sigo yo no me dejes ya te fuiste desde mi lado, y yo sufriendo quedé, mis ojos mucho han llorado, por tu desprecio mujer si algún día tú regresas, buscando felicidad, aquí encontrarás al pobre, que por siempre te amará Tal vez se fue, pa' no volver, a mis brazos otra vez, por la pobreza, que ani de mi, y nunca mal, la volví a ver Solo el recuerdo, de aquellos besos, de una lágrima lloré, aquella tarde, que ya se fue y con el recuerdo, de tu amor yo me quedé Te fuiste, te fuiste, amor mío Tal vez se fue, pa' no volver, a mis brazos otra vez, por la pobreza, que ani de mi, y nunca jamás, la volví a ver Solo el recuerdo, de aquellos besos, de una lágrima lloré, aquella tarde, que ya se fue y con el recuerdo, de tu amor yo me quedé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme, una lágrima roto Por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme, una lágrima roto Por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y tú